El 6 de agosto de 2011, cumpleaños de mi amigo Luis Rojas, muchas felicidades y estamos viendo la hermosa ciudad de Miami. ¡Hola Luis! ¿Cómo estás Luis? Felicidades en tu cumpleaños, Luis. ¿Quién es Luis Rojas? Luis Rojas es un amigo y colaborador mío de trabajo. A ver, bueno, pues saludos, entonces, para Luis, ¿es un chavo muy joven? Es un chavo muy joven, sí. ¿Te explico por qué? Porque seguramente será uno de los momentos que usted y sus hijos siempre han vivido. ¡Muisito, Luisito Rojas! ¡Feliz cumpleaños, te quiero mucho! ¡A petición! ¡A petición! ¡A petición! ¡A petición! ¡Merengazo! ¡Paramos! ¡Paramos! ¡A petición! ¡Paramos! ¡Mira que está aquí, mira que está aquí! ¡A ver, sombrerito! ¡Maggie! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga, venga, venga! ¡Venga! ¡Venga, venga! ¡Sospe, vengan! ¡Venga, venga! ¡Viva! ¡Viva Colombia! ¡Viva! ¡Viva Venezuela! ¡Viva Venezuela! ¡Viva!